Corro, luego pienso y con el licenciado Alexander Caravaggio, autor del libro Superándote Mes a Mes. Por cierto, en cuanto a este tema, Superándonos Mes a Mes, vamos a comenzar este bloque sobre este libro porque aquí tenemos un tema que quizás coincidimos, el tema de las metas gravitacionales. En este momento quisiera que el licenciado Alexander Caravaggio me hablara de las Superándonos Mes a Mes, como el tema de las metas, al mismo tiempo que vamos a ver un video que ilustra el tema de la consecución de metas. Adelante, Alexander. Buenas tardes, muchas gracias, buenas noches, buenos días, como dices tú. Muy agradecido por la oportunidad y realmente sí, Superándote Mes a Mes es el primero de mis nueve libros. Superándonos Mes a Mes es una guía de crecimiento personal, la cual busca promover el desarrollo de la inteligencia emocional de una forma holística y en el cual se conocen los secretos guardados por los sabios sobre la energía que hay en cada uno de los meses y cómo nosotros podemos utilizarla para nuestro propio crecimiento personal. Interesante, me gusta eso. Cada mes tiene una energía específica. Y entonces, tú utilizando, conociendo la energía intrínseca en cada mes, tú puedes utilizarlo en tu favor para tu crecimiento personal. Por ejemplo, en este momento estamos comenzando junio. Junio. Lo que ocurre es que el libro también está diseñado en el calendario, en un calendario lunisolar, no es el calendario grecorromano o solar o el calendario lunar únicamente, es lunisolar porque para yo escribir el libro tuve que hacer ciertas investigaciones y entonces me llevó a, me trajo a mi vida dos libros. Uno se llama El Sefer Yesirat, escrito por Abraham, el patriarca Abraham, y el otro se llama Sefer Garoalot, escrito por el maestro Rabí Haim Vital. Entonces, ellos muestran ahí cuál es realmente la energía intrínseca en cada uno de los meses y por eso es que en mi libro también está un calendario. Pero en este momento, ¿en qué etapa de este calendario estamos? Ahorita estamos finalizando lo que podemos decir Tauro, ese mes de Tauro. Y este mes, ¿qué trae este mes? ¿Qué podemos trabajar este mes? Bueno, Tauro lo que lleva es una fuerte meditación interior, o sea, tú haces una introspección sobre ti y empiezas a analizar tus debilidades, tus fortalezas y comienzas a prepararte para ver qué es lo que quieres hacer tú, hacia dónde te estás dirigiendo, cuál es el propósito de tu vida. Es un mes para sanar en todos los niveles de la existencia. Porque, como hablas de meta, es importante conocer, para poder manifestar las metas, es importante conocer cómo funciona el proceso de creación. Entonces, bueno, tú puedes aquí sanar emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Es un mes propicio para hacer ese trabajo. Mira, a propósito de eso, muchas personas piensan que el mes de enero o el mes de diciembre son los meses de planificación. Entonces, si en enero no arrancan bien, en febrero tampoco, en marzo tampoco, como que abandonan todo el año. Y ya no les importa si es junio, mayo o agosto. Claro, en diciembre dicen, el año que viene empiezo la dieta. Pues el año que viene empiezo a correr. El año que viene sí voy a estudiar de verdad. Pero arrancan mal. El comienzo del año. Y después dicen, no, no importa, el año que viene vuelvo a ver. Y pierden mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este libro y cuál es la visión tuya de este planteamiento que estoy haciendo? ¿Cómo deberíamos, basado en la experiencia que tú recoges en este libro, programarnos mes a mes? ¿Qué podría ocurrir en el equivalente a lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio? Ya nos dijiste que en el equivalente a Tauro, que es el mes en el que estamos, recuerdo a tu libro, es un mes de reflexión. De reflexión, de meditación, de introversión. ¿Tú puedes hablarme de qué pasa cada mes desde enero a diciembre? Equivalente. Equivalente. Bueno, realmente todo, el primer mes comienza en marzo, no en enero. Ah, interesante. Comienza en marzo y dices, bueno, ¿y de dónde sacas que comienza en marzo? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la primera orden que se le dio fue que enumerara los meses. Y ese primer mes era marzo. Entonces era mes uno. El mes uno es de marzo, es un mes de emprendimiento, de comienzo. Es un mes que también tienes la oportunidad de trabajar, trabajar la libertad, entonces tú dices, ¿la libertad qué? La libertad a nosotros mismos, a nuestro mismo ego, que nos tiene esclavizado a qué? Tal vez a comer mal, tal vez a postergar, como tú estabas hablando. Ah, no, es que lo voy a hacer en agosto. Entonces comienzas a postergar y el ego te esclaviza, te esclaviza al trabajo, te esclaviza al sexo, te esclaviza a las drogas, te esclaviza a muchas cosas. Entonces es un mes propicio para tú salir de marzo. Aunque después que se lee el libro, tú puedes conocer que el libro, lo que al final, el propósito del libro es enseñar al ser humano cómo elevarse por encima de las influencias astrológicas o cósmicas y crear el destino que desea. Ese es el propósito del libro. Cómo hacer que tú puedas elevarte por encima de tu destino, destino básico y bueno, y ser un emprendedor, ser un empresario, ser un hombre de éxito. De hecho aquí en el libro dice, marzo, transitando hacia la libertad. Eso fue marzo. Después abril. Vamos a ver aquí, abril, sanando y refinando. Sanando, claro, comienzas a sanar. Lo que habíamos hablado es un mes propicio para sanar cualquiera de tus mundos, ¿no? Porque el ser humano también es un mundo, tiene mundos interiores. Entonces sanar tus creencias, esas creencias que te limitan, tú necesitas sanarlas, eliminarlas. Creencias limitativas como que no sirvo para nada, no nací para triunfar. Entonces tú puedes ir sanando, eliminando todas esas creencias. Eso ocurrió el mes pasado de mayo. Perdón, el mes pasado de abril. De abril. Lo que ocurre, como te dije, el libro está diseñado por un calendario lunisolar. Bueno, estamos haciendo la equivalencia para que las personas puedan ubicarse y además para que busquen el libro. Mayo, avanzando y progresando. Aquí ya vemos la acción en mayo. Exactamente. Avanzando y progresando. Después de toda esa reflexión que hiciste en abril, tú comienzas a tomar acción. ¿Por qué? Porque eso de que me voy a acostar en la cama y pensar que me voy a ganar la lotería y con pura energía, como un libro que salió hace mucho, que sacaron hasta una película, así no. Necesitas por lo menos ir a comprar el ticket, ir a comprar el número de la lotería. No simplemente quedarte pensando y analizando y organizándote. Necesitas tomar acción. Entonces, tiene un tema que es parálisis por análisis. Mira, ya vamos a hacer una breve pausa. Es que esa es la diferencia, esa es la diferencia entre un realizador y un soñador, la acción. Por eso es bueno eso, tener un socio. Bueno, como es el caso ahorita de Roy Machado. Me parecen interesantes las dos combinaciones del libro. Yo la recomiendo a las personas que están viendo y oyendo el programa en este momento, que vayan a la librería rápido a buscar los dos libros. Superándote mes a mes de Alexander Caravaggio y Corro luego pienso de Roy Machado. Una excelente lectura. Y al regreso vamos a hablar de junio, la visión correcta. Ya regresamos en Gerencia para Todos.